La calle 23 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 Si Bueno, todo desconocen la calle 23 Por eso quise hacer esta canción ¡Gracias! 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 Personalidades son las que se sobran La del negociante, la del inocente La del aburrido durmiendo las horas Dando toda muestra de un cerdo viviente De un cerdo viviente Diré que agradable es 23 Con sus terribles arco gris En multitud se esperan Porque siempre hay algo nuevo que hacer Controlando el tráfico muy bien Controlando el tráfico muy bien Controlando el tráfico muy bien ¡Gracias! 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 No, no, no! ¡Gracias! No, no! No, no, no! No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Personalidades con las que se sobran La del negociante, la del inocente La del aburrido duró todas las horas Dando todas muestras de un ser no viviente Dando todas muestras de un ser no viviente